Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Huerta y el día de hoy acompáñenme a la feria. No me interesa, no me interesa. No me interesa si quieres salir o no. Ah, no, me da lo mismo. ¿Tú querés salir en mi blog? Saluda a mi hijo. Con el Jonathan. Yo estaba durmiendo todavía. Y fue como que nos despertamos, ya no tenemos que ir. Y yo, ay, ya obligada. Uno se queda un ratito más, pues, y no. Pero ahí estaba la moto y estaba el casco. No se le importan. ¿Por qué deja el casco en la moto? No. Arriba torta. Y yo abrí y dije, ¿y ese casco? Y después de re, y me quedé pensando. Ah, ya. La Nati. No cachaste nada. De la noche, hasta el whisky. No cachaste nada. Se orienta totalmente. Es que, la Nati dice, hay que devolver el whisky a la María. A la plata. A la María, porque la María fue a comprar whisky y nos trajimos una botella de whisky. Yo pensé que era la misma. No, no era la misma. Y yo dije que devolverle la plata a la María del whisky. Bueno, vamos a traer el whisky. Mira, Mari. Sí, una. No trae, queríamos traer el yerno. Tú, Nati. La gente no sabía si tenía hielo en la casa. Eso encima tenía hielo en la casa ratera. Ya, pero se le he quitado en la bebida. Ah, sí, pues. Ah, eso sí. Eso sí. Ella se ofreció. Ella dijo llévense la bebida. Menos mal esto, hermana. Oigan, apurémonos. Si no nos vamos a contarse, viste. Mira, te saca por ese lado. Mal lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me quedas? Sí. Ah, sí. Es que también empieza el clima. Sí, empieza a sentirse, a aproximarse. Sí, la parte que... Que... Sí, feria todavía. Sí, feria todavía. ¿Qué? ¿Te da nostalgia el 18? No, me... Como que... Como si fuera... Ah, ya. ...carrete de... Un cuarto para las tres, estamos llegando a la feria. En busca del ceviche. Uy, me iba a decir que te dejé, espérate. Pucha... Me perdonas. Ay, qué bueno, está barato el plátano. Mira, mira. ¿Qué, qué, qué? Las papas. Los niños. Los zapallos. Nati, toma, administrarme la plata. Ah, eso. Eh... Son menores o zapallo. Zapallo. Eh... No se llama zapallo, es calabaza. No, no es calabaza. Esa cosa, al cayota. Esa cosa, al cayota. No se llama por mi hija chica. Y... Aquí les dejo la lista. Aquí en la cara de la nata. Ya... Me va a pedir que... No tengo problema que grabar, pero graba de allá. Para ver... ¿Ah, sí? No, no. . Chao, que estén bien, gracias. Chao. Vamos rápido Te voy a sapiar No, yo me iba a sapiar No puedo hacer esa hueá Escuchar el audio, perdón Me cae mal ese caballero Así que no le como Que atiende como lo yo Huele muy mal Hay un caballero Ahí atiende los huevos como a 7.000 ¿Miento lo mismo? ¿Cuánto sale cada uno? Ah, eso hay que ver Tiene ceviche, tiene ceviche Ay, pero solamente vamos a ver aquí ¿Por qué? ¿Todo lo contrario? No, 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 no Una cucharadilla ¿A mí? Gracias, guía Que te mejores, que te pierdes Que me recaya el pulso 2.000 sois, mi hijita Ocupa uno Babyland Sí, y ella sí ocupa de manzanilla ¿Cuánto es? Esta ayuda, mi cajera Me ayuda, puta ya Me va a hacer que borre la hueá No voy a hacer que borre nada Ay, ya Lo tengo grabado 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 Un kilo, por favor Hazazo ¡Gracias! ¡Comicidades! Ah, sí, nomás… ¡Mira, desinfectante! ¡Mira, desinfectante! ¡Mira, desinfectante! No, pero las voy a... ¿Qué? ¿A pagar ellos? Bueno. Podemos ir con la taza. Te has visto que se me van a confundir igual. Esa es la tuya. Ya, estamos ready. Creo que no llevo de todo, pero yo veo la mayoría de las cosas. Uh, ¿verdad? Hoy día no íbamos a ir a tatuar. O nos vamos a ir a tatuar, no lo sabemos. Sí, porque no me han dicho nada. Aún quedan esperanzas. Rami, contesta. Ahora ya. Ese ánimo. Está insuperado. ¿Siempre hay alguien peor que él? Bueno. Oye, güer, ¿por qué ya ven o no? Mira, te va a morder. No está de cansa. ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa si no tenemos caña, güer? Oye, ya no tenemos caña, pero igual hay algo. Sí, pues, como... Carreteada, pues. O sea, que no es mágica la voz que... Carreteada. No, pero... Pero por eso está bueno. Se queda moti hace mucho rato. Minutizada. Te voy a grabar, Jonathan. Va a saltar. Qué linda. Quiero ir a ver cuándo le coma el dedo. Pero si hoy pasó eso. ¿Qué pretendía hacer? Ya. Ay, mi cara, por Dios. Esa fue la ida a la feria con los chiquillos que me acompañaron. Me tuvieron mucha paciencia. Les pregunté si los estresé. Me dijeron que no. Y... Ahora nos vamos a comer el ceviche con la Nati para... para revivir. Saluda. Saluda. ¿Quieres ser entrevistada? No. Yo tampoco. Ya. Perfecto. Así mejor. Preparar el sushi. Preparar el sushi, el ceviche. ¿Yo? No, yo. Yo no sé. Ya voy. ¿Cómo lo pasaste esta noche? Ay, súper bien. ¿Cómo estuvo la ida a la feria? ¿A la feria? Bajera. Buenísima. ¿Qué es esa weá? Igual quito. Anoche. Anoche querían seguir... Anoche querían seguir tomando así que yo lo vine a esconder. Y el vaso del Jordan también. ¿Paris? ¿Catear? ¿Qué es esa weá? Cae algo blanco. Nieve. Eso es el milenio. Nevar. Ah, el mismo. Ah, lo mismo. Afeitarse. El rebaje. ¿Dónde está la pierna? Algo gineó, pero lo contrario. Oye, son las... ¿Qué? Pero, ah, la weá entonces. Cámbialo, ya perdí el problema. Bueno, estas fueron las compras de hoy. Tres cebollas, un kilo de limón. No sé cuánto de naranjas o mandarinas. Espina acá, me regalaron unas hojitas de apio. Shampoo. Acondicionador. Platanito. ¿Cuánto de plátano? Uy, no, voy a juntar el plátano con el ají. No sé, más de un kilo de plátano. Un ají verde. Dos pepinos. Un zapallo. Frutitas. Manzana, pera. Manzana, pera. Confort. Para acá, para la casa, para el colegio del AVI. Toallito desinfectante para el colegio del AVI. Toallito humedad para el colegio del AVI. Jabón para acá. Y eso, me salió como 20 lucas. Igual me faltaron varias cosas. Me faltó jugo, que no compré. Plátano, sí compré. Manzana, roja. Es que estaba fea, la embarré ya, pero no importa. Igual compré un poquito. Limón, sí. El limón estaba a 400 pesos el kilo. Bueno, está rico barato. La lechuga no, porque estaba a 2 lucas ahí en el negocio. Ay, perdón. En el negocio la compré a 1.500. Así que no compré. Zanahoria, no compré. Eso la embarré. Cebolla, sí. Zapallo, sí. Barato el zapallo igual. Champú, sí. ¿A dónde? Que costaba 1.300. O sea, 1.000 costaba 1.300. Pero barato igual. Me agarré como 600 pesos, porque acá en los negocios valen como 1.600. 600 pesos que sirve para otra cosa, pues chica. Sí, sí. Confort, sí. No sé cuánto me costó como 1.300 igual. Ah, espinaca, sí. Me adelanté, pero sí. Pepino, sí. Compré 2 por lucas. Barato igual. Porque estaban como 800 pesos. Y el pimentón sí que no baja. Piña no compré. Me arrepiento tanto de no haber comprado piña. Ajo no compré por la... Shit. Comida de gatito. Comida de gatito no compré, porque lo más probable es que encargue o vaya a la... A la... Eso. Me entendí, en verdad. Y entonces, ¿qué me faltaría? Lechuga, zanahoria... Ah, no, me faltaron muchas cosas. Ah, no, el jugo. Y leche, pues no puse leche. Es que bueno, me quedan para las colaciones de la vi. Ah, se va a apagar. Ya filo, se me va a apagar el celo, así que... Listo. Mañana podemos comprar otros. Y si no encontramos... Bueno, ahí vemos ya. Al final fue el negocio. Compré una piña en 2.000 pesos. Zanahoria, no sé. Un ajo, no sé. Y un juguito. Un alcohol que mañana la avi tiene que llevar. Y tiene que llevar aceite. No encuentro. No encontré aceite en sí. Y me compré una hamburguesita. Creo que eso fue el problema. ¡Suscríbete al canal! Gracias.